Me acuerdo como si fuera ayer, que un día que estábamos en una ronda de las chiquitas en la clase y todas decían, yo cuando sea grande quiero ser actriz, modelo, bailarina, cantante, no sé qué y yo volví a mi casa y le dije, mamá, yo lo pienso de verdad, yo quiero ser actriz de verdad yo no lo digo porque lo dicen todas, y me dijo, bueno, y nunca cambió mi opinión ¿Y solamente te dedicas a la actuación o te gusta alguna otra faceta artística como el pintar o cantar? Bueno, todo hago un poco, coqueteo con un poco de todo, pinto a veces en mi casa cuando estoy aburrida siempre seguí un poco cantando y bailando, pero tengo una faceta que nadie conoce que tiene que ver más con lo manual y con la pintura pero de paredes y la construcción mis amigas me dicen albañila ¿Albañila? Sí, de verdad, me encanta arreglar cosas en mi casa, me regalaron un destornillador para mi cumpleaños ¡Qué práctica! Me encanta Así como me voy de mochilera al sudeste asiático, agarro y me pongo ¿Te vas de mochilera al sudeste asiático? Me voy de mochilera No vamos a decir la fecha porque si no se van a botar todos los pasajes para esa fecha Bueno, que vengan, hacemos una fiesta ¿Tenés pensado irte de viaje para el Caribe asiático? Sí, exactamente, tengo muchas ganas, me voy a recorrer unos países completamente exóticos con mis mejores amigos del colegio